Los pacientes del área de nefrología del Hospital Rosales hicieron una previa celebración del Día de las Madres. Para darles un poquito de alegría y celebrando el Día de las Madres, se va a rifar una silla para las mamás y esperemos que todo nos salga bien. Y que felicidades a todas las madres, porque este es un esmero que nosotros hemos hecho, con poquitito, pero para llevarles un poquito de alegría y distracción a nuestros pacientitos. Pero esta festividad se vio empañada al recordar la angustia, calvario y dolor que viven a raíz de la insuficiencia de insumos para realizarse sus hemodiálisis. La autoridad es lo que el llamado que les hago es que vean, porque esta es una rama de enfermedad terminal, porque esto es una enfermedad terminal, ¿verdad? Y nosotros estamos expuestos a cualquier cosa de un momento a otro. Los pacientes aseguran que en las últimas semanas recibieron donaciones que lastimosamente no fueron suficientes. Los donativos que vinieron ya se acabaron, así es que estamos esperando. A ver, vea, que yo sé que el Señor no nos va a desamparar, Dios tiene el control, pero igual hay que seguir en la lucha. Y les pido a aquellas personas de buen corazón que nos ayuden, que se aboquen, ¿verdad?, para que podamos tener una mejor calidad de vida. Fíjense que ayer nos reunimos en el Ministerio de Salud y ellos no me dieron ninguna resolución. Yo les pregunté que qué pasaba y ellos me dijeron que nada, porque no había dinero para comprar los insumos y que iban a ver si hacían una compra, pero que él no me daba seguridad de para cuándo. Según ellos, la próxima semana nuevamente se quedarán sin una línea para realizar sus tratamientos, los cuales son vitales para sobrevivir. Con imágenes de Juana Reaga, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.